Montaña donde está la pista de esquí más alta de España. Tiempo. A ver. Yo no he esquiado en mi vida. Yo sí, yo sí. He esquiado en ellos. Aneto es Benasque, ¿no? Aneto es Benasque, sí, pero no tiene pistas de esquí. ¿Puedo quitarlo? Sí. Continúa. Valdelinares es Teruel. Es Teruel y está bastante alta, ¿eh? Está bastante alta, pero no tanto como debiera. Quita el azul. ¿Hay alguna más bajita? Fuera el azul. Está alta. Está alta, pero no. Continúa. Nada va cerrada tampoco, porque... La cerrada tiene escotos, pero... Pero no es tan alta. Nos quedaríamos como la cenobeleta. Sí. Continúa. Y aquí entre los dos, el Mulacén es más alto que el Beleta, pero no tiene pistas. No tiene pistas, sí. Y Sierra Nevada está en el Beleta. Sí. Es el Beleta. Vale, entonces tenemos el Mulacén. Perfecto. Tenemos el naranja. ¡Montáctico! ¿Montáctico? ¡Montáctico! Yo iba con barrerinares. Es mi pasión. El pico de la Beleta se encuentra a 3.400 metros. y se puede esquiar a partir de los 3.300.